... Todos los años, con los últimos soles de la primavera, se abre la playa de la Concha de San Sebastián ofreciendo sus naturales atractivos y su incomparable paisaje al mundo cinematográfico que acude para celebrar el Festival Internacional de Cine. Ofrecemos aquí una síntesis en imágenes del historial de este certamen. En el Teatro Victoria Eugenia se exhiben las películas participantes. A la Estación Donostiarra llegan artistas de fama mundial. Por ejemplo, Alberto Sordi, campeón de la simpatía, muestra su complacencia al pisar tierra española. En la sesión inaugural de este año, el alcalde de la ciudad recuerda que este es el Festival de España y el Subdirector General de Cinematografía y Teatro lo declara abierto en nombre del Ministro de Información y Turismo. San Sebastián muestra con profusión los carteles anunciadores de las películas que durante 11 años han contendido en estos certámenes atraídas por su rango internacional. Son títulos procedentes de todos los países, marcas y climas. Como un atractivo más, sumado a los muchos de la bella Easo, se organizan siempre durante el Festival Vistosas Cabalgatas donde triunfa la belleza femenina. La presencia de las figuras del séptimo arte les da un realce particular. También los críticos echan flores algunas veces. Este año abren la marcha en el desfile los chistularis. El derroche de Serpentinas traduce el júbilo de la ciudad. En las carrofas triunfan las guapas donostiarras y las tradiciones populares en feliz coincidencia con el mundo de la pantalla. Nunca faltan las alegorías de oficios clásicos como la fragua y la forja en su versión primitiva. Los niños se divierten mientras la pareja romántica nos traslada a otras épocas. Tampoco está ausente la nota típica de los danzantes. San Sebastián en estas ocasiones ha visto desfilar a los artistas de notoriedad mundial. Entre ellos vemos a Kirch Dauhlas. Los fotógrafos de prensa y operadores van captando imágenes de todos los ases de la pantalla. Hitchcock, el famoso director de películas que han dado la vuelta al mundo se muestra muy locuazo en la rueda de prensa. Compadecemos y admiramos a la vez a estas primeras figuras femeninas del séptimo arte que se ven asaltadas y abrumadas día y noche en petición permanente de autógrafos. La nórdica Anita Egbert y la española Ana Mariscal entre otras forman en la lista de las que experimentan estas ventajas y quebrantos de la popularidad. Kurt Jürgen es de los primeros en llegar al Teatro Victoria Eugenia eje de unas jornadas cuya proyección tiene alcance universal. El trío Calaveras preludia el largo desfile de figuras de la pantalla bajo el reluciente arco de acero que forman los espatadanzaris. Los españoles Emma Perella y Jorge Mistral Paquita Rico y Cesario González asoman entre los rostros iluminados por los focos en la noche de Honostiarra. Unos tras otros van interviniendo ante el micrófono requeridos por su propia popularidad. Con su labor han saltado al primer plano de la escena cinematográfica y desde ella corresponden a la legión de admiradores. Rubén Rojo enlaza con el hilo mágico del micrófono el espacio que desde el extremo occidental se hermana con el oriental a través del campo amistoso de la película igual para todos. Aurora Bautista otro rostro amigo entre tantos amigos como el de la mexicana Dolores del Río o la francesa Jacqueline Sassar pongamos por nombres entre tantas gracias como en San Sebastián se dan cita durante el festival. El coliseo resplandece con tanta estrella y tanto astro de primera magnitud. La entrega de trofeos se efectúa cada año con arreglo al ritual propio de estos actos y volvemos a ver muchos rostros que la bien ganada popularidad mantiene en la memoria de todos. Con Jacqueline Sassar aparece ahora Jean Marais entre una playa de deastros y estrellas. Los trofeos, las conchas y las copas esperan a los ganadores cuyos nombres son aplaudidos a medida que se les llama. Estrellas consagradas hacen la entrega a los galardonados o explican por el micrófono el desarrollo del festival. Ahora le toca el turno a Vicente Farra. Marcillac recibe su premio del jurado donde figura Melvin Douglas en esta larga serie en que vemos desfilar a conocidos intérpretes y realizadores. El famoso director francés Abel Gans. La belleza rubia que sabe expresarse ante el micrófono tiene por supuesto más hermoso cabello que Manolo Morán. Carmen Sevilla reparte trofeos en una larga lista que a todos deja satisfechos. La gentil Leslie Caron soporta con gracia y simpatía una rueda de prensa. Es una de las figuras extranjeras de máxima magnitud en el undécimo festival de San Sebastián donde el polifacético Mario Cabré ha sido el maestro de ceremonias. Manuel Benítez el cordobés produce tantos alborotos en las pantallas como en los ruedos. Habla Paquita Rico La chunga lo mismo actúa ante el micro que en el tablao. El ministro de información y turismo ha honrado con su presencia la entrega de premios de este undécimo festival de fine de San Sebastián. Y de nuevo Alberto Sordi que ahora recoge florecillas en el castillo de la Mota sobre el monte Urgull. Forma con ellas un breve ramillete y en nombre de todos sus compañeros lo lanza románticamente al mar como despedida de la undécima versión de este festival. ¡Gracias!